Aunque el paramilitar Francisco Villalpa declaró sobre la relación entre Álvaro Uribe y la masacre del Aro en 2008 antes de ser asesinado, solo hace días su declaración llegó a manos de un representante investigador. Andrea Díaz. Carolina, el año pasado la comisión de acusación justificó este y sus demás retrasos en la falta de presupuesto para las fotocopias. El 12 de noviembre de 2008, Francisco Villalpa, quien fue condenado a 34 años y cuatro meses de prisión como uno de los responsables de la masacre del Aro en 1997, estuvo hora y media en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes ratificando la versión que había entregado a la Fiscalía sobre la supuesta participación del entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe. Allí Villalpa entregó detalles sobre los hechos que hasta entonces no había contado a la Fiscalía, entre ellos que la incursión paramilitar en la que murieron 19 personas se perpetró por orden de Uribe para rescatar a su primo Mario Uribe. ¿Cómo tuvo conocimiento que entre el grupo de secuestrados cuyo rescate motivó la masacre del Aro se encontraba un primo del gobernador? Sí, era un primo de él, no hace mucho que salió de la picota, un primo de Álvaro Uribe, por eso fue la razón que nosotros fuimos a hacer esa operación. Sin embargo, la declaración que Villalpa entregó cinco meses antes de ser asesinado nunca llegó a manos del investigador Germán Blanco, que reemplazó al representante Jaime Durán en 2011. Ninguna ratificación ni ninguna ampliación de denuncia, pues yo decidí escribirle al Registrador Nacional del Estado Civil como obra en el expediente para que nos remitiera copia de la partida de defunción. Blanco además asegura que el expediente le fue entregado tres años después de su asignación. Yo actúo sobre los expedientes en la medida en que me son entregados y se demoran uno, dos y hasta tres años para entregarlos después de los repartos como sucedió en este caso. En 2014 la comisión justificó el retraso en la entrega del expediente por falta de recursos para sacar copias y por la gran cantidad de procesos que, como el Aro, han corrido la misma suerte. Siete años después de la declaración de Villalba no ha tenido ningún avance.